Y cada lunes la Secretaría de Salud hace un corte de dónde se están dando mal los contagios de la COVID y mire, por quinta semana consecutiva, los municipios de riesgo siguen siendo Cuernavaca, Cuautla, Jutepec y Jojutla, que tiene Jojutla al centro, centro de la cabecera, como el principal lugar de riesgo, lugar de alto contagio de la enfermedad. Tome sus precauciones. Gracias por ver el video.